Y se las dimos, ese video fue viral, me pagaron y pude tener una feria más, en ese momento pues me venía bien la plata Cuando todos pensamos que todo va a cesar es cuando todo empieza a salir nuevamente a la luz Lucas el argentino quien es ahora ex integrante de Badaun salió a la luz a hablar y exponer muchísimas cosas Por medio de un live en el Instagram de Super Rita Milanesa Lucas salió a contar varias cosas de todo lo que estaba pasando y cosas que todos sus fans tenían dudas Primero Lucas comienza a decir que apoya a todos los chicos, a los primeros que se salieron obviamente de la empresa y salieron a la luz a declarar todo lo que ya ustedes saben Seguidamente y muy crudamente Lucas básicamente dice que todo era falso, que todo fue montado Lucas por medio de su Instagram explica como llegó al capítulo de Exponiendo Infieles por medio de un casting y que obviamente todo era actuado y que todo fue pagado No sé cual es el caso de todos los videos, sé cual es el caso del mío en particular, me estaban en una historia buena y se las dimos, ese video fue viral Me pagaron y pude tener una feria más, en ese momento pues me venía bien la plata De esta manera Lucas terminó desmantelar lo que todos estaban creyendo acerca de esta viral serie Seguidamente y algo que creo que a todos los fans les ha dolido muchísimo es que confirmó que su relación con Queen Buenrostro nunca fue verdadera Todo también fue parte de una trama montada por Vagaboon Y es que después de que él grabara el capítulo de Exponiendo Infieles y se hiciera bastante viral fue cuando el CEO y el hermano le ofrecieron entrar Pero que obviamente cuando entró le pusieron básicamente una pareja y pues aquí es donde entra en juego Queen Él explica que jamás que no tiene nada en contra de ella, que la quiere muchísimo y que la aprecia mucho Pero sí básicamente amigos termina de confirmar que esto también era falso No le voy a decir que nunca sentimos nada por uno por el otro Creo que nos llevamos bien, si pasaron cosas yo quiero que quede claro que con Queen está todo bien Yo la quiero mucho, la aprecio mucho, nos fuimos novios Lucas expresa como le lavaron la cabeza y él con tal de seguir ahí pues seguía el juego Que de hecho ya tenía planeado en febrero salirse de la empresa Pero probablemente por los mismos motivos de muchas personas que también se querían salir pues no lo logró Estaba tan metido en esto, me lavaron tanto la cabeza, tanto tanto me lavaron la cabeza Que le seguía el juego a todo Esto básicamente está recorriendo muchísimas partes de internet porque pues ya es bastante fuerte Estas declaraciones, que salga a decir todo esto, que salga a confirmar lo que muchas personas se estaban esperando Tal vez pero ya verlo como confirmado pues ya es otra cosa por completo Vayan a comentar y que opinan ustedes, que duro porque esta relación pues obviamente se veía bastante linda Pero igual es un ejemplo de que todo lo que vemos en redes sociales pues no todo es cierto Y hay que tener muchísimo cuidado Por otro lado el canal de Badaboom como pueden ver ya ha perdido más de 800 mil suscriptores Entre ayer y hoy, días que se han salido esta polémica a la luz Entonces probablemente va a seguir cayendo muchísimo más suscriptores Esto está sucediendo hasta ahorita, ya saben que yo los mantengo al tanto de todo lo que está sucediendo Sigan atentos y nosotros nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!